En la llar del jubilat de Giria asistimos a una clase de geografía. ¿Dónde estamos ubicadas? ¿En qué parte de España? Norte, sur, ¿eso es? En el Mediterráneo. A otra de matemáticas. ¿Vale? ¿Qué números hemos dicho? 1.002, 23, la línea de la fecha que son 5. Y a una más de dibujo. Aunque todas impartidas por la misma persona, Susi. Enfermera desde hace 22 años en el Ayuntamiento de Giria, en Valencia. Se encarga del taller de la memoria. Lo que hago es más bien prevenir para la actividad, para que anden, para que se relacionen, para que tengan una obligación todas las mañanas de venir. Y entonces le hemos diversificado las actividades. Entonces unas cosas son de memoria, de actividades mentales, de actividades creativas, o de pintar un día, otro día memorizar, otro día, bueno, escribir un poquito de todo lo que cuesta. Y la otra es de estiramientos, con juegos. Ejercicios que en unos casos les ayudan a retrasar el avance del Alzheimer y en otros a mejorar el aprendizaje de materias que no pudieron estudiar en la escuela. Pues en la que saben más a un nivel, más. Hay gente que no sabe escribir, que son muy poquitas, la mayoría saben, pero no lo han potenciado. Otros saben muy bien leer y les encanta leer. Porque sí que saben, pero hay que estar un poquito a veces pendiente de ellas. Están muy pagadas en ellas todas, porque se hacen de ver, se hacen sopa de letras, para que ellas se hacen de lugar, se hacen cantar canzonetas también antiguas, y que hablen del pueblo comer, 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 sara... Variedad de actividades que estas alumnas y alumnos agradecen. Yo soy muy poco, ¿sabes? Nada más que hay algo que sumar, restar y copiar y hacer copias. Que de nueve años ya estaba yo de niñera y entonces no he ido casi al colegio. Me viene muy bien, muy bien, muy bien. Y luego los martes y los jueves hacemos una gimnasia de maravilla. De maravilla, que yo tengo un pinzamiento y tengo unas vértebras mal y sus melas se está poniendo de maravilla. Además, reducen la toma de medicación. Porque están más activas, más alegres, menos medicación. Normalmente se estimulan a venir, se arreglan, se preocupan por ir a la peluquería, por cambiar, y luego se sienten porque saben cosas, aprenden, o se recuerdan cosas que había. Entonces ya no se encuentran tan indefensas. Y al andar, porque también nos estimulamos a que anden, se estiran, tienen menos dolores. Y cada uno puede desarrollar sus propias aptitudes. La de natividad, la poesía. Eres la joya preciosa que la creación nos dio. Yo admiro tu valentía, tu coraje y punto honor. Al afrontar como nadie las situaciones adversas para darle solución. Eres la novia graciosa. Con tu encanto arruiador, haces que sueñe despierto al que le entregas tu amor. Y al convertirte en esposa, ese sueño es realidad. El fruto más querido, los hijos que le das. Admiro, mujer hermosa, tu sacrificio y tesón. Haces del hogar que habitas remanso de paz y amor. ¿Cómo es posible que un hombre haga daño a una mujer? Esa persona en el mundo no tiene razón de ser.